El presidente Elon Musk aceptó el desafío del presidente venezolano Nicolás Maduro para una pelea mano a mano, tras ser nombrado archienemigo de Maduro por sus comentarios sobre la política en Venezuela. Musk propuso que, si ganaba, Maduro debía dimitir. La noticia ha causado un gran revuelo en redes sociales y medios, avivando el debate sobre la situación política en Venezuela. Este desafío es similar a una propuesta anterior de Musk para pelear contra Mark Zuckerberg, aunque nunca se concretó. Gracias por ver el video.